¡Suscríbete al canal! 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 Las votaciones, recordémonos que en Estados Unidos la mayoría de salvadoreños son ilegales, ¿verdad? Entonces, al deportar a los ilegales van a impactarlos, pero no solo, yo creo que un gale de Trump afectaría en general los empleos de los Estados Unidos. Si ustedes van y revisan hacia atrás cuando Trump gobernó y ahora que gobierna los demócratas con el presidente Biden, los empleos y la economía estadounidense está mejor ahora que antes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, creo que Trump va a gobernar para los millonarios de Estados Unidos y no para la casa trabajadora. Con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre. Y unos salieron a criticar a la presidenta de México que se llama Claudia, no sé que no me puedo ese apellido, pero ¿qué fue lo que pasó? Y es que tipo una de la noche, señores, ya estaba todo claro quién había ganado las elecciones en los Estados Unidos. Y ella salió a decir de que iba a esperar, de que iba a esperar que se siguieran contando los votos para felicitar a la próxima presidenta, perdón, al próximo presidente. Y bueno, dejen en los comentarios si en los Estados Unidos ellos han tenido un presidente mujer. Nosotros vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de ambos candidatos. Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar a todas y todos los mexicanos. No hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y la Claudia Ortiz salió a pedir que se deje a las madres de los reos que tengan visita y que puedan conversar con ellos porque según esa señora muchos de ellos ya tienen orden de liberación porque ella ya vio esos papeles. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y es que hace unos días liberaron a cuatro pandilleros y los volvieron a recapturar. ¿Por qué razón? Porque ahora se les está acusando por otro delito y ya van a salir todos esos mágicos a pedir que los liberen. Muchas de estas madres han mostrado, me han mostrado las cartas de absolución, las cartas de libertad de sus hijos y me dicen tengo dos años de no saber de mi hijo, ya tengo tres cartas de libertad y no me permiten saber si está vivo o está muerto. Este es un tema que ya trasciende a nivel internacional. El movimiento trae una propuesta, lo que está de fondo de esa propuesta es el derecho a saber si su familiar está con vida o no. ¿Quién dejó aquí las cebollas? Y el maje de Francisco Lira salió a decir de que lastimosamente ellos son minoría en la asamblea y que a ellos no los dejan hacer lo que ellos quieran, lo que se les pegue la bendita y regalada gana y que si ellos fueran mayoría en la asamblea desde hace un buen rato hubiesen devolvido la democracia en El Salvador, ya hubiesen liberado a todos los supuestos inocentes, ya hubiesen quitado el régimen de excepción. ¿Para qué? ¿Para que la economía vuelva a subir? ¿Para traernos paz y tranquilidad a nosotros? Somos pocos los diputados de oposición. Nos pueden quitar todos, hermanos. Nos pueden quitar todos, pero menos la voz para denunciar los actos arbitrarios y las políticas públicas que este gobierno prometió que iba a ser para ustedes y no las cumplió. Voy a hacer las gestiones y voy a pedir a la seguridad de la asamblea legislativa que pueda pasar una delegación de tres o cuatro personas de ustedes y que podamos entregar la iniciativa en el lugar que corresponde. No les prometo que nos puedan recibir. Ustedes saben que somos minoría en la asamblea. Y según una de las madres de los facturados ellos están peleando por los inocentes y que no están peleando por los pandilleros porque ellas quieren ver a sus hijos y bueno, yo las puedo entender porque es el amor de una madre. Pero bueno, señores, no existe una ley que diga de que solamente se les va a permitir visita a las personas menos malas, de que si es malo, pues no y si es algo bueno, pues sí. Sino que a todos por iguales. Así que por esa razón si les permiten a unos se les puede permitir a los que están en el SECOP. Que después los dejen ver, ¿verdad? Ustedes queridos, que los dejen oportunidades ni siquiera verlos una vez al pie. Lo que más quisieron es que los dejaran en libertad, ¿verdad? Pero le damos las gracias aquí al diputado porque ha sido el único que los ha recibido. La mayoría de los que están aquí no los recibieron. Y nosotros les agradecemos de corazón porque nos ha atendido nuestro llamado a que los denegaron la petición que nosotros queremos. Pero vamos a seguir siempre en la lucha. Este, porque aquí estamos luchando por los inocentes, no por los delincuentes. ¡Neta, me lo juro! Y como sabemos, los gorgojos están pidiendo explicación del por qué razón están dando las frutas, las verduras y todos los productos más baratos en los agromercados y en la central de Abasto. Y según Francisco Lira, él ha visto varios camiones con el logo del gobierno transportando de forma gratuita todos esos productos. Y que, ¿cómo es eso posible? Eso nos va a afectar a todos nosotros, ¿verdad? Ahora hay una pregunta. ¿Los precios están bajos? Obviamente están bajos. Lo que hay que averiguar es ¿por qué están bajos estos precios? ¿Será que lo están subsidiando? ¿Qué parte están subsidiando? Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Yo he visto camiones del mal jalando los bultos de mercadería en carros nacionales. Y eso no es subsidio con el tema de transporte. Obviamente van a bajar. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Yo he visto camiones del mal jalando los bultos de mercadería en carros nacionales. Y eso no es subsidio con el tema de transporte. Obviamente van a bajar. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y la Dundina Ramos salió a decir de que los mercados están perdiendo mucho dinero por culpa de los agromercados y la central de abasto que han puesto a la par de la tiendona. Pero como sabemos, muchos de ellos así lo querían, así lo pidieron. Porque recordemos de que a uno le preguntaron si él iba a bajar los precios de sus frutas, de sus verduras y de todos esos productos. Y él salió a decir de que él no le iba a bajar absolutamente nada. Y si Nayib Bukele quería que pusiera su propio negocio. Estas centrales de abasto que me parecen bien curiosas porque la gente he visto que hacen largas filas para poder comprar los alimentos ahí a bajo precio. No sabemos a quiénes definitivamente se les está comprando ese alimento y por qué los están dando a bajo precio en estos lugares. Están perdiendo los mercados que ya están establecidos de años. Y los comerciantes que han vendido ahí toda su vida prácticamente porque les han puesto una competencia. Por ejemplo, estos agromercados, yo realmente lo que quisiera que esos precios también estuvieran en los demás mercados. O sea, que eso fuera general. Porque también tenemos que pensar en la gente que compra el alimento a precio normal y que tiene que venderlo para poderle ganar pues algo. Entonces, está poniendo en desventaja a la mayoría de comerciantes también que ya estaban establecidos. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y según esos mafes deberían de hacer todo, absolutamente todo parejo. O sea, si en la tiendona están dando los productos extremadamente caros, tanto así que se tiene que vender un riñón para comprar un tomate en los agromercados, también deben de dar los productos extremadamente caros. para que todos pierdan iguales. Porque obvio, nadie absolutamente el pueblo salvadoreño, el pueblo de Apata no va a ganar absolutamente nada. Solamente los que compran en los supermercados. Sí, mira, eso de los agromercados, bueno, de esa central de abasto es medicina para tontos, hombre. Eso que están haciendo ahí no es central de abasto. Yo no sé qué será. Mercado. Agromercados o negocios de ellos. Quizás solo hacer énfasis que no es una competencia leal. Porque por ahí mencionaban un montón de personas que es una competencia leal, para los mercados. En este caso mencionan por ahí la tiendona. Porque por ejemplo, comprar 35 tomates pequeñitos, por un dólar, ningún productor nacional puede ofrecer esos precios. Y ahí nos lleva a preguntarnos de dónde proviene este producto. Y cómo es que ellos sí lo están dando así y por qué el productor no puede. Pero cómo es posible que ahorita esa verdura está más barata que en Guatemala y que en Honduras. Ajá, correcto. Eso es lo que nosotros estamos viendo, pues. Porque como te digo, ese engaña tonto. Pinche gente estúpida y huevona. Y sí señores, según los comerciantes de la tiendona, ellos han tenido pérdidas del 40%. Pero volvamos a recordar las palabras de ciertos vendedores que salieron a decir de que ellos no le iban a bajar absolutamente nada ni los que distribuyen todos esos productos. Sino que salieron a decir de que Nayib Bukele debería de poner él y vender las frutas y las verduras más baratas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasó eso. ¿Y ahora qué es lo que están haciendo? Igual se están quejando. Los comerciantes de la tiendona de San Salvador manifiestan que las ventas han disminuido considerablemente desde la apertura de la central de abastos ubicada en Soyapango. a todos nos ha afectado y que hemos disminuido en el trabajo nosotros como transportistas. Hemos perdido productos. Hemos perdido viajes, hemos perdido todo. Estábamos dando precios más abajo y productos de mayor calidad, no como lo que venden. Aquí a veces avería, a veces producto que ya está de salida y se le dan el precio, ¿verdad? Pérdida. Tenemos menos trabajo, ¿verdad? Y damos mejor producto nosotros. Damos casi un 40% digamos para abajo. Pues hasta ahorita como el mercado de la plaza está sola. ¿Ya? Sí, no, en realidad no, pero igual la venta sí ha bajado. ¿Quién dejó aquí las cebollas? Y en otro tema han puesto en reserva información de Cosabi porque se supone de que hay información confidencial que puede comprometer la investigación que se está haciendo al respecto. Y bueno, como siempre salieron reacciones y más que todo de los gorgojos que salieron a decir cómo es posible que estén privatizando y que estén poniendo en reserva información que tendría que ser privada. Así como lo escuchan, quieren que la información que siempre ha sido privada que sea público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La superintendencia del sistema financiero puso en reserva toda la información relacionada con el caso Cosabi. Entonces, hay cuestionamientos por el hecho de que estos son fondos privados, no son fondos públicos. Entonces, quisiera saber qué opinión tiene de esta reserva y si considera que en verdad aplica o no. Mira, no sé en realidad cuál es el detalle del fundamento. Entiendo, tal vez por algunas noticias que he leído por los medios de comunicación, es que el fundamento es que hay una investigación donde hay elementos que no pueden ser de cara, que pueden obstruir las investigaciones que se están haciendo y que por eso ellos se están derretando esa reserva. Ahora, sin embargo, como entenderán, es una decisión de ellos que yo creo que lo que deberían de responder son ellos. Vaya, vaya, hijo de tu put... Y si señores, la alcaldesa de Jiquilisco volvió a aparecer y si no saben de quién les hablo, se acuerdan de la señora que salió a insultar en una reunión y salió a decir de que gracias a ella la popularidad de nuevas ideas había crecido y que no sé qué, pues volvió a aparecer y les preguntó a todos sus concejales que si ella era prepotente porque salió a la luz esa reunión privada y como que no le cayó mucho en gracia a la señora. La gente resultando este votó por Noemí Alvaro. No por un concejal. Aquí hay una alcaldesa. No hay dos ni tres. Porque la máxima autoridad administrativa según la ley soy yo. ¿Cómo no ha estado? Dice un dicho que cuando el gato no está la rata pasa su pieza, ¿verdad? y cuando van haciendo el trigo también crecerán toda la hierba, ¿verdad? Está el dicho. Bueno, todos los que están allí son jefes de la unidad. Vamos. Estamos haciendo un en vivo para que disfrutando este vea porque me han querido vender el sataná, la endemoniada, la que soy la mala, la que le he venido a castigar, la que soy prepotente. Bueno, empecemos. Fico, ¿alguna vez tengo todo el respeto? ¿Te he mando miedo? ¿Te he debilitado? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y en buenas noticias le dieron un reconocimiento nada más y nada menos que al gerente de Pollo Campestre que tuvo que aguantar la prepotencia y las ahuevadas de un cliente que llegó a ese lugar que quería que le lavaran las patas, que le dieran de comer en la boquita, que lo chiñaran porque se supone que era una celebridad. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, queremos que ella lo venga a servir y se dé la disculpa, ¿ok? Haga su trabajo como gerente, ¿usted es el gerente aquí va? Ok, hágalo, no, no, ella, que ella tiene que traer el producto porque nosotros ella lo vino a atender y tiene que aprender a respetar la clientela porque la clientela es la que le da de comer, ¿comprende? Correcto. Ok. Está bien, no hay problema, ya lo voy a mandar a la compañera. Gracias, gracias, muy amable. Y en lo más pelado de este día, un miembro del Khan de la Libertad Sur se ha robado el show, señores, porque se puso a libar, se puso bien a mona con una persona en la vía pública. Primer delito y como sabemos eso ahora en El Salvador está completamente prohibido. Hay algunos mages que todavía lo siguen haciendo pues bueno ya les va a llegar su momento. ¿Y cuál es el segundo delito? Y es que la persona, su acompañante le quería tocar la pistola y eso es considerado otro delito, o sea, no la pistola que la que ustedes están pensando sino que la otra. ¡Gracias! 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 Ay el amor Y si señores Jake volvió a llamar la atención Y a la misma vez No lo hizo y es que creo que esto pasó en Honduras No lo sé muy bien Y es que Jake hizo uno de sus shows De esos que llenan el estadio completo Y las personas no lo siguieron No le hicieron barra En esa canción que él hizo Así que dejen en los comentarios Si ustedes consideran de que ya comenzó La decadencia de Jake O ahora más que nunca va a llamar más la atención Suave El que Canto ahí Hay un corito tuyo, una rolita ahí Ah, una rola, sí ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿El que llegó? ¿El que llegó ya? Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes, chupa toda la semana Se cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes, chupa toda la semana Si ya saben cómo me pongo Si ya saben cómo me pongo Dice Que me invita Mira, espérate, espérate, espérate Gente, estamos en Honduras o en El Salvador ¿Se saben o no se saben la rola? No Qué pecado Que no les dé pena si todos son bolos aquí Decile, po, decile, decile Decile, decile ¿Cómo dice? Si ya saben cómo me pongo Para que me pongo Si, 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 si Ahí está, bienvenido, loco Con permiso aquí Un aplauso para Jay, muchachos Muchas gracias Jay, qué locura lo que Qué jodida tu gente, loco Sí, son unos hijos de Qué locura, o Son super fan, super fan Sí, loco Bueno, un saludo para todos los señores De verdad Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes, chupa toda la semana Ya cayó la ley, cayó la ley gitana Y el cerote de Gerson Martínez volvió a aparecer Y salió a decir de que en los tiempos del FMLN Ellos redujeron la pobreza de una manera completamente extrema Pero como les digo Ellos como lograron sacar esos cálculos Ellos como logran sacar todos esos cálculos Y de todas formas en los gobiernos del FMLN Nunca se hizo un censo Y se supone de que en el año 2013 tenían que hacerlo Pero no lo hacían ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿Por qué los pandilleros? Así que ¿Cómo razón ellos pueden sacar todas esas estadísticas? Mire usted Nosotros bajamos La pobreza De cerca del 46% 43% al 26% Hoy Que ya no hay 6.7 millones de salvadoreños Sino que la gente se está yendo Solo hay 6.3 La pobreza en lugar de bajar Ha crecido ahora Ya sobrepasa el 30% Nosotros la bajamos del 43% al 26% Y esto lo han subido la pobreza Han masificado la pobreza Hasta el 30% de la población O sea que hoy En día Uno de cada tres salvadoreños Uno de cada tres salvadoreños Vive en la más aberrante miseria ¡Ay véale! ¡Apúntele bien! ¡Cállate poco hombre! Y si señores Beto Coma salió a decir Las cosas como son Y es que salió a decir De que los partidos políticos Malgastan la deuda política De esta forma Y es que digamos De que alguna producción Para hacer un spot De sus candidatos Vale 2 mil dólares Pues los majes salen a decir De que les costó 200 mil dólares Así como la pendejada Que hizo el majes Del Chino Flores Que se supone De que gastó 800 mil dólares En comida Esa deuda política Se le entrega a los partidos Y casi como que no está auditada Y yo podría decir Púpula de cada uno De los partidos políticos Son los que se reparten ahí Los que se hacen los bigotes Y fíjate bien simple Y lo digo pues Con conocimiento de causa Mira Contratan empresas Para que le sobrefacturen Si un proyecto Digamos de marketing Cuesta No sé 100 mil dólares Le dice Mira facturarme 300 mil Y los 200 mil Son para Miguelito Lo repartimos con aquel Y con el otro O sea Es la técnica Que utilizan Es la verdad Entonces como no están auditados De una manera correcta Por la corte de cuentas Y deberían de ser auditados Para poder evitar la corrupción Para que los fondos Puedan ser utilizados De manera correcta Ayudar a las bases Ayudar a la movilidad Crear obviamente Las sedes Los vehículos de transporte Si hay gastos Porque si hay gastos En el caso mío Como no había deuda política Puyo a mí solito Me tocó verdad Andar Costeando mi propio gasto Y si Hay bastante Bastante Movimiento financiero En lo que se requiere Capital para estar Obviamente desarrollando la política Que vergüenza Y el maje de Raúl Castillo Se pasó De listo Se pasó De recontra Cerote Y es que salió a decir De que si En El Salvador Hubiera pasado Lo que pasó En Valencia Nayib Bukele Estaría pidiendo ayuda En pocas palabras Nayib Bukele Que es lo que tendría Que hacer Hacer lo mismo Que hizo el gobierno De España Que no pidió ayuda Porque ellos podían Solventar Absolutamente todo Pues lo que esos mages Quieren Es que las personas Reaccionen De la misma forma Que las personas Reaccionaron En ese país Por la tragedia En nuestro país ¿Se imagina usted Que en nuestro país Hubiese ocurrido Lo que ocurrió En Valencia Más de 200 personas Muertas? ¿Podría el gobierno Nuestro Poder solventar Y sacar adelante Salir adelante Con ese problema? Pero de inmediato Le aseguro Que estuvieran Pidiendo No Ni siquiera esperando Que les hagan Una oferta Estoy seguro Que este gobierno Estuviera Ya Pidiendo Ayuda ¡Demonios! ¡Eres realmente un genio! Y para culminar María Isabel Rodríguez Estuvo cumpliendo Señores 102 años Bastantes Y bastantes Años Y bueno Tal vez muchos La puedan criticar A ella Porque no fue Buena ministra Porque no fue Buena doctora Pero les tengo Que decir De que a pesar De todo eso Ella ya es parte De la historia Salvadoreña Y me gustaría Hacer un video Al respecto Para conmemorar Todos esos años Doctora ¿Y cómo le gustaría Que la recordaran? Me gustaría Que me recordaran Como una persona Que quiso Hacer mucho Por el mundo Que trabajó Mucho Por lograr Que se Que se hiciera Más justicia Y era más Equidad Y esas cosas A ratos Pensaba Que estábamos Logrando mucho Pero luego Nos dábamos cuenta Que había Una contracorriente Que nos impedía Llegar a ciertos lugares No les parece Eso curioso Ahora si Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y dejen en los comentarios Si con la victoria De Donald Trump El país se va a ver Beneficiado Va a estar todo normal O se va a ver Perjudicado O si Nayib Bukele Tendrá una buena relación Con el nuevo presidente Pero con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento De este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto